¿Cuál es la intención real del presidente? ¿Qué anunciará el lunes? ¿Qué pretende Sánchez? Ayuso lo resuma a la perfección. Ni una explicación, ni una pregunta que haya admitido en rueda de prensa abierta en meses, todo convertido en una supuesta conspiración para la deslegitimación de los jueces y se atreve a decir en el Congreso ayer mismo aquello de sigo creyendo en la justicia para luego escribir esas sartas de acusaciones encubiertas en su carta. ¿Y saben realmente lo que está pasando aquí? Que Sánchez se va a cerrar cinco días para ver cómo triturar a los jueces, a la oposición y a la empresa independiente a partir del lunes. Sánchez persigue varios objetivos con su cambio de guión. Uno, adhesión política entre los suyos y por tanto cohesión interna dentro del PSOE y externa entre sus socios y aliados. ¿En qué bando estás? ¿O estás conmigo o estás contra mí? Pues bien, esto también lo ha conseguido. Incluso el grupo de Puebla, formado por los narcodictadores bolivarianos, se ha pronunciado y hasta el disco Lopaje apoya también al presidente. No veo, a priori, no veo un gato encerrado, ni veo una dinámica estratégica, simple y llanamente veo una reacción humana que hay que entender y que hay que respetar. Honestamente no sé lo que va a suceder. Está recibiendo mucho aliento y mucha complicidad, empatía de muchas personas y ojalá sea suficiente para que lo que esté reflexionando le lleve a la conclusión de que tiene que continuar. Aceptando, por supuesto, con respeto y con apoyo la decisión del presidente de tomarnos todos un tiempo de reflexión porque yo creo que nos interpela a todos. Dos. Apoyo social y mediático. La izquierda pretende tomar la calle para proteger a Sánchez de una conspiración imaginaria que tan solo existe en su cabeza. Zapatero, que sabe mucho de llegar al poder rodeando las sedes de la oposición, llama a filas. Hay que comprender y respetar al presidente. Pero a los compañeros, a las compañeras, a los simpatizantes, a los simpatizantes les pido que se movilicen. En favor de la democracia del respeto. En favor de la justicia. Y en favor de la tarea de Pedro Sánchez. Hay que apoyarle, arroparle. Y tres. La clave. La gran clave. Acabar con los jueces. El penúltimo resorte de la democracia española tras el rey. Van a por la justicia. Van a por el poder judicial. Quieren destruir la separación de poderes. ¿Os acordáis del Laufer? Quieren asaltar el Consejo General del Poder Judicial y acabar con la independencia de los jueces. Sumar, que está en el gobierno, lo dice claramente. Lo que está claro es que en estos momentos el bloqueo, con el bloqueo de la renovación del poder judicial y las competencias limitadas durante el periodo en que está en funciones, no se puede garantizar el funcionamiento normal de la justicia. Ya si el Partido Popular ha decidido que no se renueve nunca el Consejo General del Poder Judicial, pues para garantizar el servicio público de justicia hay que limitar las competencias de este órgano que está matando el Partido Popular. Y esto es solo el principio. Atentos a lo que dijo esta misma semana una tertuliana podemita en RTVE. Y hay muchos hechos concretos que él podría hacer desde la presidencia, anunciarlos este lunes y hacerlos de verdad. Empezar por tocar ese poder judicial, que ya estuvo bien cinco años de bloqueo por ese grupo que él dice que tiene una orquesta de acoso y derribo, pues muy bien, porque sigue negociando con ellos el desbloqueo del Consejo General del Poder Judicial. Y en segundo lugar, hablar de la intervención directa, de medios que no son medios, de periodistas que no son periodistas, sino corruptos del periodismo, y ver qué es lo que hay que hacer para que dejen de ejercer de cloacas mediáticas. Inhabilitar a los jueces díscolos, cerrar medios de comunicación. ¿Qué será lo siguiente? Ione Belarra, líder de Podemos. Esta estrategia golpista lo que significa es que la derecha no admite, no asume las reglas del juego de la democracia. En España tenemos un problema político enorme, y es que la derecha es profundamente antidemocrática. Solo les gustan las reglas del juego cuando ganan ellos. Y pretenden, a pesar de llevar perdiendo las elecciones generales desde 2015, seguir mandando aunque no gobiernen. Y eso es un mensaje peligrosísimo para nuestra ciudadanía. Así es, lo siguiente son los partidos políticos, la alternancia, la democracia. Porque si la oposición es golpista, hay que prohibir la oposición. Porque si la prensa es corrupta, hay que encerrar a los periodistas. Porque si los jueces son prevaricadores, entonces hay que inhabilitarlos. Y así, con el engaño, con la mentira, con la manipulación, es como se fraguan las dictaduras. Porque si la oposición es golpista, hay que prohibir la oposición. Y así, con la mentira, 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 con la mentira. Gracias.